Y para seguir hablando de estrenos, les cuento que hoy justamente en nuestro país estrenó la cinta Un Amigo Abominable basada en la historia de Yeti, una de las criaturas míticas de la Tierra, y platicamos con dos de los actores que prestaron su voz en esta historia. Vamos a ver lo que nos dijeron de esta criatura. Magia y fantasía son los principales elementos que definen la cinta Un Amigo Abominable de DreamWorks, que trae de regreso a un personaje otrora temido como el Yeti. Esta historia busca replicar los éxitos obtenidos gracias a cómo entrenar a tu dragón o trolls, y cuenta con la participación de la blogger Karen Polinesia, quien habló así de este proyecto. Pues Un Amigo Abominable es una historia de aventura, de una aventura de Jin y Peng, y también Everest, donde ellos lo que buscan es llevar a Everest a casa. Entonces cada personaje tiene sus distintas personalidades, entonces está súper padre porque todas las travesías que pasan aprenden muchísimas cosas, cada personaje se lleva algo de la aventura, y yo creo que después de esa aventura son totalmente otros, son distintos. Los títulos de DreamWorks se caracterizan por proponer a la audiencia una moraleja. En ese sentido, Karen y también el actor de doblaje Memo Aponte nos compartieron su aprendizaje. A mí un mensaje que me dejó la película fue, pues, si amas algo o quieres algo tanto con tu corazón, pues ve por él. O sea, que luches a pesar de las adversidades, Jin lo único que tenía en la cabeza era dejar a Everest en casa, y eso me enseñó mucho, ¿no? Sí, creo que es eso, ¿no? Y también este salir de tu zona de confort, creo que es un mensaje que remarca mucho la peli, de, pues sí, a veces hay que voltear y salir de eso que llevamos haciendo todo el tiempo, ¿no? Nuestras vidas se vuelven muy monótonas, ¿no? Y creo que ahí, ahí, pues, se vuelve como un poco de flojera, ¿no? Cuando sales de ahí, la magia empieza a suceder. Un amigo abominable se centra en la figura de un personaje de ficción que ha perdurado como leyenda urbana durante generaciones. Para los actores, este tipo de criaturas siempre estarán presentes en la vida de los niños y nos revelaron sus miedos y creencias al respecto. Pues sí, claro, ¿no? Este, no nada más el coco, que había algo abajo de tu cama o que iban a salir del closet, no sabes, cualquier cosa, claro, claro que lo crees, ¿no? Que los unicornios existen, ¿no? O que sí, que sí existe el yeti. Yo sigo creyendo que sí debe de existir algo por ahí en un bosque. Sí, yo también sí creo que existen criaturas, pues, decimos mágicas, pero yo creo que sí existen criaturas estas como muy extrañas en lugares recónditos que el humano tal vez no ha llegado. Hay que sigan, que no llegue el humano. Sí, que sigan siendo un misterio, está bonito. Que sigan siendo un misterio. Claro. Para Blabla Show, Carlos Vanegas. Una gran película, por supuesto. ¡Suscríbete al canal!